¡Mira esto, Wombat! Mi último logro técnico. Hacer que el helicóptero haga trucos. ¡Tú siempre te mantienes activo! ¡Wombat, Chompkins, quiero enseñarles algo de lujo! ¡Un momento, Picking! Chompkins hace que el helicóptero haga toda clase de trucos. ¿En serio? ¡Sentado! ¡Gira sobre ti! ¡Atrapa! ¡Guau! Muy impresionante, Chompkins. En definitiva, eres bueno con los vehículos. ¡Sí! Ahora el helicóptero es como un perro, pero sin los ladridos y la baba. Olvídenlo. Bien, ahora me toca a mí mostrarles algo. ¿Qué? ¡Mi auto de carreras! ¡Lo hice yo mismo! ¡Vamos! ¿Picking hizo un auto de carreras? ¡Todo es posible! ¡Optimista! ¡Sí! ¡Y con orgullo! ¡No se hagan pato! ¡No me hago pato! ¡Sé que no te haces pato! ¡Yo soy el pato! ¿Entienden? ¡Pato! ¡Qué listo! ¿Ya podemos abrir los ojos? ¡Sí! ¡Tadá! ¡Mi nuevo auto! ¡Ah, Picking es una caja de cartón! ¡Un contraire, Mon Wombat! ¡Auto de carreras! ¡Y yo mismo soy el piloto! ¿En serio crees que esa caja es un auto de carreras, Picking? ¡Sí, lo creo! ¡Guau! ¡Mira qué lindo auto de carreras! ¡Y un piloto también! ¡Y al parecer no soy el único! ¡Oigan! ¿A dónde se fueron todos? Creo que fueron a ver el auto de Greg el Ganso. ¿Greg el Ganso tiene un auto de carreras? ¡Amigo! ¡Que sí lo tiene! Ok, no más fotos. ¡Qué mal! Pero cuando gane la carrera de hoy, podrán tomar todas las que quieran. ¡Es tan amable! ¡Oh! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, Greg el Ganso! ¡Ay, no es Greg el Ganso! ¿Ah, no? No, es Greg el Ganso. ¡Greg el Ganso! ¡No, Greg el Ganso! ¿Greg el Ganso? ¿El Ganso? ¡No! ¡Greg el Ganso! ¡Tranquilo, Greg! ¡Solo estamos jugando! ¡Muy graciosos! ¿Y qué piensan de mi auto de carreras? La verdad, es el auto de carreras más asombroso y genial que hay. ¡Estoy de acuerdo! ¡Linda caja! ¡Ay, gracias! Pero no es una caja. Es un... ¿Es un qué? Un auto de carreras. Perdón, no te entendí bien. Auto de carreras. ¡De carreras! ¡Fantástico! ¡Greg! Por favor, no te burles de mi amigo Peking. ¡Wow! ¡Nadie se está burlando de Peking! De hecho, tengo una idea. Oye, Peking, ¿por qué no participas en el Giliápolis Grand Prix? ¿El Giliápolis Grand Prix? ¿Tú crees que yo puedo? Cuidado, Peking. Está jugando contigo. ¡Claro que puedes! Y me voy a asegurar de que tengas un lugar en la línea de inicio. Pues, gracias, Greg el Ganso. Cuando quieras. Nos vemos en la pista. ¿Qué me dices de darle a un ancianito un paseo, Greg el Ganso? ¡Adelante, abuela! ¡Pone el pie en el pedal! ¿Dónde está Peking? Está en la caja. ¿Qué estás haciendo en esa caja, Peking? Bueno, por ahora intento pensar dentro de la caja. Pero, ¿por qué no intentas pensar afuera de la caja? ¡Muchas gracias! ¡Está mejor! ¿En qué estabas pensando? En cómo hacer de mi auto de carreras el auto más rápido del Giliápolis Grand Prix. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¿Quieres que te ayudemos, Peking? Soy bueno con los vehículos. No, gracias. Lo tengo. Los veo en la pista en mi asombroso auto nuevo.